el volumen de distribución y ahora vamos a ver la otra parte la otra etapa que es la metabolización o biotransformación ya habíamos dicho que hay doctores que no les gusta llamarlo metabolización porque a uno le suena como que el metabolismo es una cuestión que está lista para que se haga basura, para afuera del organismo, ¿cierto? sin embargo no siempre es así la forma más frecuente de metabolizar algo es que el fármaco ingrese, actúa una enzima metabolizadora y lo transforma en un metabolismo, ¿cierto? esa es la forma más frecuente de metabolización ¿para qué se producen los procesos de metabolización de fármacos en el organismo? para que el fármaco cese su actividad biológica deje de hacer efectos terapéuticos y para hacer eso, lo que hace el organismo, o sea, esta enzima metabolizadora lo que hace es que el producto o el fármaco sea más hidrofílico y o más polar, con más carga eléctrica, o sea, todo lo contrario que habíamos visto hasta ahora para que se pueda eliminar más fácilmente del organismo eso es lo que hacen los procesos metabolizadores con el objetivo el gran objetivo igual es eliminarlo del organismo la mayoría de los procesos metabólicos son para eso pero no siempre, ¿ya? también puede ser que un fármaco entre inactivo y que por metabolización se convierte en un fármaco activo a ese tipo de fármaco se le llama profármacos entonces también nosotros creemos un fármaco que entra inactivo y tiene que ser metabolizado para transformarse en activo por consiguiente los profármacos en general también demoran un poquito más al menos el efecto de un fármaco que entra en el tiro listo para actuar ¿ya? ejemplos de profármacos hay muchos ¿ya? ubican la fenilbutazona un analgésico que se usa para equinos se usa mucho en equinos ¿no? bueno, la fenilbutazona forma parte de los medicamentos que se llaman ARNES los ubican o tampoco es un ARNES un ARNES antiinflamatorio no esteroidal y se caracteriza porque tiene el efecto antiinflamatorio analgésico y antivirético la fenilbutazona forma parte de este grupo se usa principalmente en equinos y se usa principalmente para combatir dolores musculares que los equinos tienen muchos dolores musculares porque precisamente para eso es lo que más se usan los equinos ¿cierto? para trabajo físico muscular y para los y no sirve mucho pero algo sirve cuando hay cólico y también problemas que contienen los equinos ¿ya? pero entonces es un medicamento que necesita ser como metabolizado ¿se transforma en el metabolito? el metabolito es el activo ¿ya? entonces en el caso de la fenilbutazona el metabolito se llama oxifenbutazona y ese es el activo ¿pero todo lo falta con el metabolito y activo? en los que son en los que son profármacos sí en todos ¿ya? ese es un ejemplo de cómo un fármaco quien no es activo se transforma en fármaco activo ¿cierto? por efecto de enzimas metabolizadoras son enzimas hepáticas las que le ponen 1H ¿cierto? la fenilbutazona oxifenbutazona profesor en el caso del el hecho de que se enveje se transforma también en un metabolito pero cómo sigue es que ahí no es metabolito es un fármaco igualito como entró se unió al tejido ya pero quedó igualito pues se suelta nomás ya está igual como entró ahí no es un profármaco ya otro ejemplo de profármaco pero que no tiene que ver con enzimas metabolizadoras pero sí con procesos metabólicos es el omeprazol lo ubican para la producción de ácido clorídico en el estómago bueno el omeprazol también es un profármaco y el omeprazol lo puedo poner por viento venosa pero tiene que llegar al estómago y por efecto del pH ácido del estómago se transforma en un fármaco activo ¿ya? entonces ahí hay un efecto de un profármaco que pasó a ser fármaco activo el metabolito del activo ¿cierto? de hecho son dos metabolitos los activos cuando se pone el omeprazol y no por encima porque lo que decíamos la mayor parte de los procesos metabólicos son por encima pero sabemos que también hay flora digestiva normal que metaboliza ¿cierto? ya vimos pH ¿cierto? el ácido clorhídrico hay otros elementos que también producen procesos metabólicos entonces esos son los profármacos los que entran inactivos y que por metabolización se transforman en activos y también hay fármacos que entran activos pero el metabolito es más activo que el fármaco original ejemplo el tramadol lo ubica en analgésico ¿el tramadol tiene efecto analgésico? sí pero el metabolito tiene un efecto analgésico mejor que el tramadol se llama o desmetil tramadol o desmetil M1 y es el metabolito el que realmente hace el mejor efecto analgésico ahora bueno los que han usado tramadol saben que no es tan buen analgésico pero la cuestión es que dentro de todo igual el metabolito es el que hace mejor efecto entonces necesitamos que haya metabolito ¿ya? por eso que lo que les decía hay autores que les gusta decir que es una formación porque a pesar de que el metabolito a uno le suena como que es una cosa lista para irse para afuera no es tan así ¿y los parvos dicen normalmente cuánto es lo que se demora en transformarse en el tratamiento normalmente no te dicen cuánto demora pero por ejemplo el ometrazol es un profármaco lo que decía no sacó el agua por ejemplo venoso porque igual demora pero además tiene un periodo de latencia ¿no de acuerdo? si diríamos el concepto de periodo de latencia todavía no lo he visto el periodo de latencia es de que yo lo pongo hasta que realmente hace un efecto bueno ¿ya? el ometrazol demora como 4 días o sea es más allá del ser profármaco o sea no es que no haga nada de efecto el primer día pero el efecto tiene el pic con el arregio y después ¿ya? porque cuando uno quiere usar un fármaco uno quiere que durante los huevos usar dos semanas quiero que las dos semanas esté haciendo efecto pero el fármaco tiene que ir acumulándose en el organismo para llegar en este estado en que todo el tiempo permanece haciendo efecto entonces hay fármacos que demoran y eso sí te lo dice no te van a decir cuánto se va a demorar en metabolizar pero te va a decir el ometrazol demora como de 4 días en comenzar a hacer efecto permanente tú terminas el tratamiento y tienes 4 días de yapa por así decirlo ¿cierto? el fármaco también demora más o menos en eliminarse completamente y dejar de hacer efecto más o menos en el morido de yapa ¿ya? entonces no es tan malo ¿cierto? ¿es que también es un prófármaco cuando entra activo y se permite que se produzca un metabolismo? y el metabolismo es más activo sí también también es prófármaco no perdón no es prófármaco es metabolización que genera un fármaco más activo prófármaco cuando entra inactivo solo cuando entra inactivo ¿ya? bueno y lo vamos a ver después hay veces por ejemplo el fenobarital entra activo y cuando se metaboliza se transforma en tres fármacos los tres con efecto antipiléptico igual que el fenobarital lo que veíamos en el caso del del ¿cuál es el piso? ya no me acuerdo la dipirona por ejemplo también es un prófármaco la dipirona entra inactiva y por metabolización se transforma en tres fármacos activos entonces es como que mejora por así decirlo en vez de tener uno tengo tres pero se llama prófármaco solamente cuando entra inactivo nosotros son procesos metabólicos que mejoran el efecto terapéutico bueno la metabolización ya sabemos el principal órgano metabolizador es el hígado o sea es el que realiza mayor cantidad de procesos de metabolización y sabemos que la mayoría de los procesos de metabolización son hechos por enzimas entonces en la práctica los que más hacen metabolización son las enzimas hepáticas pero no son los únicos órganos también hay metabolización en plasma lumen y mucosa intestinal riñón y pulmón son un poco menos importantes que el hígado pero igual son importantes dentro de la célula donde se producen la mayor cantidad de procesos de metabolización en el retículo endoplasmico liso y en el sitio solo pero lo mismo no es que solo haya metabolización aquí también hay metabolización en cantidad importante en las mitocondrias y en la membrana nuclear la gran mayoría de los fármacos son metabolizados por varios días en varios lugares ¿cierto? y por eso que la gran mayoría de los fármacos a pesar de que son productos ajenos al organismo en general no les da mayores problemas para eliminarlos y se han dividido los procesos metabólicos en dos formas que le llamaron fase 1 y fase 2 a uno al llamarlo así la impresión de que tiene que haber fase 1 después fase 2 y después que alguien que van a irse para afuera pero en el fondo la fase 1 o fase 2 se refiere al tipo de reacción química que se produce entonces yo puedo tener un fármaco que pasa fase 1 y se va para afuera otro se pasa directamente a fase 2 y se va para afuera y otro se pasa por fase 1 fase 2 y para afuera ¿ya? o sea no es un orden es una agrupación de reacciones químicas ¿se entiende? las reacciones de fase 1 incluyen reacciones de oxidación reducción hidrolínea no sé cuando un fármaco se metaboliza por alguna de esas reacciones químicas yo digo que tiene metabolización de fase 1 ¿quién pasa en estos procesos de metabolización de fase 1? a la molécula del fármaco se le agrega un grupo hidroxilo un grupo sulfidrilo un radical ácido o una amina y ese es el metabolismo en términos de cantidad las que se producen en mayor cantidad son procesos de oxidación y las enzimas que producen metabolización de fase 1 son enzimas que forman parte de la familia de enzimas del citocromo P450 que se lo deben al pasado de fisiología porque acuérdense los fármacos hacen y no usan nada que no haya y el citocromo las enzimas del citocromo P450 están hechas para metabolizar productos endógenos cosas que el organismo produce habitualmente las enzimas del citocromo P450 se nombran así C y P por eso que se los puse entonces ustedes saben también si hay una ficha técnica en fármaco y dice C y P tal ¿cuántos de esa metabolización de fase 1 que les puede ayudar? porque los procesos de metabolización de fase 1 son fáciles de hacer en prácticamente todos los animales no tienen problemas para realizar estos procesos entonces esas enzimas son súper específicas entonces le ponen nombres así generalmente por si se acuerdan de que porque lo tenéis que haber visto C y P4 B10 por ejemplo y esa enzima que se llama así metaboliza tal cosa la insulina por decir y nada más entonces son súper específicas y son enzimas que están ahí en el organismo no es algo propio del pán ¿ya? los procesos de metabolización de fase 1 que ya sabemos la mayoría son de oxidación se producen en el retículo hidroplásmico liso pero ya sabemos que no solo del hígado sino que en varias zonas ¿cierto? células de varios botán bueno lo que habíamos dicho ¿cierto? cada iso enzima del citotraco P450 metaboliza un determinado sustrato no es al lote la cosa sino que es súper específica hay veces en que el metabolito de fase 1 sale del retículo endoplasmico liso se va al citosol y tiene metabolización de fase 2 pero no siempre ¿ya? la mayor parte de los metabolitos de fase 2 generalmente ya están inactivos están listos para ser eliminados y el ejemplo que está aquí es el ácido acetilsalicil la aspirina esta es la fórmula química de la aspirina primero primero tiene una fase ¿cierto? de oxidación si se fijan se le agregó un OH perdí una parte y dio el OH ahí y se transformó en ácido salicílico el ácido acetilsalicílico tiene efecto es un ángel analgésico antipiriótico antiinflamatorio el ácido salicílico continúa con un efecto antiinflamatorio y analgésico y después viene la metabolización de fase 2 conjugación con ácido glucurónico que se transformó en esto y este ya está listo para irse para afuera ¿ya? entonces hay veces en que el metabolito de fase 1 sigue siendo activo como en este caso no siempre pero hay veces en veces y los procesos de metabolización de fase 2 aquí los procesos químicos son reacciones de conjugación y la unión ¿cierto? del fármaco con este elemento es más potente es a través de enlaces covalentes es una unión más fuerte por tanto más difícil de disolver y por eso que generalmente los metabolitos de fase 2 ya están inactivos y listos para irse para afuera la conjugación es también la unión del principio activo del fármaco ¿cierto? de la estructura química del fármaco con se une con ácido glucurónico glutardión aminoácidos o acetato esos son los procesos de conjugación y como habíamos dicho estos conjugados o metabolitos conjugados generalmente ya son inactivos generalmente son muy polares y están listos para ser eliminados fácilmente por orina y por bilis que salen finalmente por las fecas las reacciones del fase 2 se realizan principalmente en el citosol y la conjugación más importante en cantidad es conjugación con ácido glucurónico ¿les suena o no? el glutatión lo produce el hígado y es el detoxificante por excelencia ¿cierto? sobre todo de los radicales libres ese es el glutatión y así como ayuda a eliminar el fronotógeno también ayuda a eliminar fármacos ¿ya? lo mismo conjugación pero en vez de con ácido glucurónico con glutatión lo agarra ¿cierto? y sale con un todo con un conjugado ¿ya? ¿quién realiza la conjugación con ácido glucurónico? la enzima glucuronil transferase en segundo lugar decíamos que la más importante cantidad es la conjugación con ácido glucurónico en segundo lugar la conjugación con sulfatos las otras reacciones de conjugación son menos frecuentes por ejemplo la metilación con el CH3 la conjugación con algún aminoácido también son menos frecuentes y dentro de la conjugación con aminoácidos los más con los que se unen son con medicina con glutamina y con taurina pero como decíamos son mucho menos frecuentes ¿solo se realiza una conjugación o puede ser más de una? o sea lo que puede ser pero puede ser una fase 1 y después fase 2 pero la conjugación es más de una producto de esto ¿cierto? nos da un conjugado y el más frecuente es el glucurónido conjugado ¿cierto? porque la mayoría es por conjugación con ácido glucurónico y ya decíamos que han listo para irse por orina o por fecas ¿se acuerdan? y sale por binis el que sale por fecas sale por binis en realidad entonces puede ser que tenga un glucurónido conjugado que sale por la bilis ¿cierto? ¿y dónde va la bilis? al modem ¿cierto? la bilis tiene productos para ayudar a la digestión de la grasa y la proteína y ahí mismo sale el metabolismo llega al intestino y en el intestino ¿qué hay? flora digestiva normal llega al intestino y hay veces en que ese glucurónido conjugado estaba listo para irse para afuera es hidrolizado por la flora digestiva por ejemplo y libera el metabolismo del fase 1 que como vimos en el ácido cetil salicílico sigue teniendo efecto terapéutico ¿y qué pasa en el intestino? se absorbe acuérdense que el intestino es una absorción por excelencia entonces esto que estaba listo para irse pero salió por binis es reabsorbido pasa a circulación sistémica y sigue haciendo efecto terapéutico a eso igual que lo que ustedes vieron en fisiología se le llama ciclo enteropático ¿cierto? ¿se acuerdan? hay ciclos que han pasado ciclo enteropático bueno la diferencia entre el ciclo enteropático natural endógeno y el ciclo enteropático de los fármacos es que el fármaco solamente pasa una vez no va a estar circulando la vida entera pasa una vez va a circulación sistémica y a la segunda pasada siempre es eliminado por orina nos vuelve de nuevo al binis entonces no es que esté recirculando permanentemente pero cuando ustedes estudiaron el ciclo enteropático endógeno ¿sí? ¿el ciclo enteropático? el ciclo enteropático lo usa el organismo cuando tiene elementos que están lo mismo listos para irse para afuera y el organismo dice esto lo necesito y lo aprovecha y lo absorbe y lo vuelve y como les decía a diferencia del fármaco pasa solamente una vez a la segunda pasada siempre se va para afuera en el caso de los productos endógenos pueden hacer un ciclo muchas más veces ¿quién va a determinar que se vuelva a absorber las necesidades del organismo? acuérdense que igual que en los fármacos los productos endógenos también funcionan porque hay esta concentración entonces el organismo dice tengo poco potasio venga potasio ciclo enteropático ¿ya? lo vuelve a recapturar y tiene la opción de recapturar aquí y también tiene la opción de recapturar en la vía urinaria ¿se acuerdan? de los riñones lo que está en el tubo lo dice ¿estás listo para irse para afuera? ¡chao! y el organismo dice no venga de nuevo y los fármacos pasa también ¿ya? la diferencia como les digo en el ciclo enteropático de los fármacos es que siempre pasa una pura vez a la segunda se va a ir afuera y se va siempre por orina ¿cómo sabe el organismo que ese ya pasó? ¿cierto? ese es un misterio ¿ya? eso es súper complicado porque como tiene otra estructura química no viene el fármaco el glucurónido conjugado es un fármaco diferente por eso que el organismo lo reconoce y sabe que tiene que irse para afuera a diferencia del producto endógeno que es un producto que el organismo está acostumbrado a tener en el interior por eso que esto pasa así con los fármacos y no con los productos endógenos ¿ya? pero la forma que se produce es la misma así que repasen fisiología ¿por qué es una fisiología? a lo mejor se lo pasaron en no sé en en algo así ¿ya? no sé ¿dónde se lo pasaron? pero eso es fisiológico ¿dónde se lo pasan? eso ¿dónde se lo pasan? el monito claro si el monito que no se acuerda el monudo bueno y estamos viendo la metabolización y hay especies de animales que tienen problemas para realizar algunos procesos metabólicos y tenemos que acordar por ejemplo los caninos pero nosotros son los cálidos problemas para acetilar conjugación por acetilación y dentro de los fármacos que se usan en perros los que tienen problemas para ser metabolizados de esta forma son las sulfas las sulfonamidas antibióticos las sulfonamidas actuales nosotros usamos las sulfonamidas o sulfas potenciadas a las que se le agregó el trimetoprim las sulfas fueron el primer antibiótico que tuvimos de hecho las sulfas vienen de un colorante no sé si sabían un colorante se llama prontosil todas las sulfas vienen de ese colorante por eso que fueron el primer antibiótico porque se dieron cuenta que el colorante era capaz de matar las bacterias de hecho en el anterior a la femicilina por consiguiente obviamente casi todas las bacterias ya son resistentes o sea H requeta recontra usaron en todo entonces las sulfas que usamos actualmente son unidas al trimetoprim y de esa forma consiguieron vencer esta resistencia y siguen siendo efectivas pero en la práctica el que tiene problemas para eliminarse es la sulfa no el trimetoprim ¿ya? así que si fuera una sulfa sola es la misma historia como al perro le cuesta eliminarlo empieza a acumularse un poquito en el organismo y como lo observamos clínicamente nosotros que está dando problemas lo más frecuente es que se produzca gérato conjuntivitis seca o zika ¿ya? que es falta de producción de lágrima deficiencia de producción de lágrima ¿y cómo medimos la producción de lágrima? con el test de Chirme ¿si? el test de Chirme es como un papelito secante ¿cierto? que se le pone aquí y viene con la rayita y marca en este caso este perrito marcó hasta ahí está produciendo poca lágrima si no hubiera marcado nada no está produciendo nada de lágrima algo que deja lo que se llama ojos secos ¿ya? entonces si yo sé que este perro está produciendo poca lágrima está recibiendo sulfa es muy probable que se deba a la sulfa descontinúa la sulfa se resuelve el problema tengo que cambiar la polona antibiótica no puedo simplemente descontinuar la polona la estoy usando siempre la animal tiene una enfermedad bacteriana es que hay unas sulfas que no se absorben y sirven para tratar los cuadros digestivos ¿ya? ese en todo caso no le da problemas porque no se absorben ¿ya? son las ollas entonces esto es lo más frecuente de ver con las sulfas en el perro por consiguiente yo tengo que hacer controles siempre que yo hago una terapia tengo que hacer control de ver cómo está yendo el proceso ¿cierto? de recuperación del paciente por otro lado si yo sé que le voy a estar dando una sulfa a un perro siempre existe la probabilidad de que tenga problemas entonces yo le digo al dueño al paciente cuando esté con el perro fíjese si no le empieza a molestar la luz porque eso es lo primero que pasa si es un animal pestañean mucho y después simplemente no quieren estar al sol quieren estar escondidos debajo de la cama o en algún lugar oscuro entonces si empieza a molestar y la luz empieza a pestañear mucho tráiganme a control antes de tiempo cuando sea si yo sé que lo voy a examinar si tengo el papelito ¿cierto? para hacer el test de chisme lo hago y voy a saber si yo lo hago a tiempo no voy a tener ningún problema el animal se recupere y vuelve a producir lágrimas normales si yo no le hago caso llegamos a tener lo que se llama ojo seco ¿cierto? definitivo para el resto de la vida y ese animal va a tener que recibir lágrimas artificiales por el resto de la vida entonces por eso que los controles son importantes y indicarle a la gente qué problema puede venir producto del uso de ese fármaco bueno lo más frecuente por suerte es eso que no es tan terrible ¿cierto? también puede producirse epidermolisis necrosante que es una lisis de la epidermi por necrosis y se nos cae un pedazo ni siquiera sangra se nos cae un pedazo enterito ¿ya? y es feo cuando cicatriza cicatriza con tejido fibroso así que no sale pelo nunca más entonces lo mismo si nosotros vamos a usar una curva en el perro no es que no la vamos a usar la tenemos que usar con precaución y en general decirle a la gente que si ve algún problema no traiga control yo normalmente uno lo cita a cierto control después de tantos días dependiendo de la enfermedad que tiene yo voy a hacer tantos días yo también entonces lo cito cuando yo creo que ya va mejor pero yo le digo a la gente si usted ve algo raro en él que le molesta la luz que se esconde o que empieza a lamer mucho alguna zona del cuerpo tráigamelo antes no espere el día del control porque la gente de repente sube el cuadrado usted me dijo que lo trajera en 7 días más en 5 días más y puede ser que en ese periodo de tiempo ya haya quedado la granja ¿ya? entonces hay que avisarle a la gente que puede aparecer algún problema de ese tipo los felinos pero lean félidos o sea los gatos grandes también son deficitarios en la enzima glucuronil transferasa que es la que conjuga con ácido glucurónico que dijimos que era el principal la principal en la metabolización y en la conjugación ¿cierto? no es que no produzcan nada pero producen tan poquito que siempre es insuficiente y resulta que el paracetamol o el acetaminofeno que es lo mismo ¿cierto? la vía fundamental de metabolización es por conjugación con ácido glucurónico entonces como el gato tiene problemas para metabolizarlo el paracetamol no se va ¿cierto? circula 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 ¿qué hace el organismo? dice esto es un cuerpo extraño tengo que eliminarlo de alguna forma y lo que hace es metabolizarlo por oxidación y produce un metabolito oxidativo y ese metabolito es el que mata al gato no es el paracetamol sino que el metabolito lo normal es que el glutatión agarra este metabolito ¿cierto? y lo saque del organismo pegadito el problema es que el glutatión también se agota se agota la enzima rápidamente porque hay poca y se agota el glutatión esto está comprobadísimo en los gatos pero aparentemente ocurre en todos los felinos así que si alguna vez les toca trabajar con un día sin veche con fuma con lo que sea jamás paracetamol nada todo es sobredosis en ella aunque sea una migaja es sobredosis y a cachetaja prendigo porque desgraciadamente el paracetamol viene preparado para niños bien hasta en gotitas en jarabe tiene muchas presentaciones entonces la gente jura que porque es para niños sirven para los animales porque no les va a hacer nada entonces muchas veces todavía hay gente que no sabe que no hay que darle paracetamol en gato acuérdense que parte de nuestra misión es educar a la gente nosotros tenemos que enseñar a la gente que no le dé paracetamol y que aunque le dé una gotita es sobredosis en el gato y se le puede matar ¿ya? ¿qué es lo que me ha pasado de que cuando yo entiendo que yo entiendo que yo entiendo que yo entiendo el problema es que es el metabolito oxidativo entonces uno pone acneoxidante el problema que generalmente primero la gente no te dice si ellos le dieron porque tú no le vas a recetar se lo dio la gente y no te dicen no sé qué pasó y está así ¿ya? no si ya no te dicen a no ser que uno empieza a sacar con la tecnología clínica uno puede sospechar y ahí de repente te dicen y cuando la gente le ha dado yo saben cuánto le han dado y los gatos no andan tomando para su amor por supuesto ¿ya? no tiene solución bien no tiene solución porque se transforma en metabolito hace que la hemoglobina se transforme en metamoglobina al haber metamoglobina en el glóbulo rojo se producen los cuerpos los cuerpos de genes entonces por un lado no tenemos cómo transportar y por otro lado el organismo empieza a destruir estos glóbulos rojos de normal o sea no tenemos primero no tenemos quien transporte el oxígeno y después no tenemos ni siquiera glóbulos rojos al pasar de las bolas ¿cierto? por eso que la mortalidad es tan alta no sacamos nada como poner el oxígeno porque no hay quien lo transporte tendríamos que hacer transfusiones de sangre y el gato tiene problemas porque tenemos que poder saber el grupo sanguíneo del gato ¿ya? entonces las mortalidades son muy altas entonces en el caso de los felinos no es usarlo con precaución como en los perros aquí es no usemos nada ya contraindicado bueno en los cerdos los cerdos tienen problemas para metabolizar por sulfoconjugación conjugación con sulfatos pero tienen tanta suerte los chanchos que todos los fármacos que se metabolizan con sulfatos también se metabolizan por conjugación con ácido glucurónico así que lo único que tenemos que hacer es respetar la dosis para los cerdos no van a tener problemas si yo respeto la dosis para los cerdos no les doy dosis para bovino para el que quieran no voy a tener problemas y otros que tienen problemas con metabolización son los conejos los conejos en su vida natural están hechos para comer pasto cualquier pasto ¿cierto? ellos comen el pasto y sabemos que muchos pastos tienen atropina en su composición y la atropina en exceso es tóxica y lo puede matar entonces ellos están inteligentes ¿cierto? el organismo es así tienen una enzima que se llama atropinoesterasa que está en circulación entonces el conejo pasa el pasto que se comió ¿cierto? los nutrientes a circulación sistémica e inmediatamente es destruida la atropina y ellos no se intoxican ¿cuál es el problema? la atropina nosotros la usamos en el pabellón de cirugía cuando el paciente presenta bradical y si la usamos en el gato en el conejo ¿verdad? no va a ser a morir el paciente porque a mí se me olvidó que de veras es que ellos no pueden recibir o sea no es que no puedan recibir atropina es que la atropina no les hace pena entonces en ellos no sirve contrabalestar la bradicardia con atropina como en todas las otras especies ¿ya? yo tengo que usar epinefrina y el uso de epinefrina es mucho más riesgoso que el de atropina pero es el recurso que tengo en el caso de los conejos ¿ya? entonces hay procesos metabólicos complicados en algunos animales y me tengo que acordar ¿cierto? eso es lo importante algunos no los puedo usar otros sí con precaución entonces me tengo que ir a adaptar y habíamos dicho que no solamente las agensivas metabolizaban porque también habían otros elementos y dentro del segundo lugar después encima están las bacterias que provocan metabolización y que también son capaces de transformar un profármaco en un fármaco activo o inactivar un fármaco entonces ejemplo de profármaco la cáscara sagrada tengulagra es un lácteo